¡Bienvenidos aquí a la chaqueta de mezclilla! ¿Y eso, loco? ¡Llegando tarde! ¡Ah, pues es que me dejó el camión! ¡Sale! ¡Ni por los 15.50 que pagas, eh! ¡Ay, y los tengo que pedir prestados! ¡Shh! ¡Shh! ¿Y cómo van los candidatos? ¡Ah, pues como rockstars! ¡Cálmala! Pues si la Lupita está bien literaria la morra Así es, dice que el último libro que leyó Pues es de cómo acomodar clóset ¡No, hombre! Si lo que queremos es que salga la gente del clóset Y esta doña los quiera acomodar ahí Pues ya no caben ¡Sale! Y Hank, mira, tuvo un meeting en el centro cívico Y así, mira, así de lleno estuvo Pues nomás 10 personas ¡Ah! Pero el señor Provida Pues está recontento ¡Ah, Hank! ¿A poco es Provida? ¡Claro! Pues tiene que serlo Después de 23 hijos ¿23? ¿Con la misma? ¡Claro! Pero de diferente madre ¡Ah, ok! Oye, mi chiquitita Marinita ¿Qué onda? ¡Cálmate! Te voy a azotar aquí en frente de la cámara Pues está la morra Preparándose acá con sus limpias Porque tiene brujo personal Que le anda haciendo ahí unos truquitos ¡Ay! Ya me sentí celoso ¡Ay! Oye, yo también ya me sentí celosa ¡Eh! ¡Uy, Shale! ¡Ya! Mejor los dejamos con el monero ¡A hueso! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!